3, 6, 7, 8, 8, 2 mechones Espérate que voy a mirar a ver si tengo los mechones Para gastarlos Y así tenemos seguridad De que los cogemos Vale, los he gastado Así que mechón que entre, mechón que es de la misión Entre el reino y una fuente Las fuentes tienen que estar apuntadas a determinar también Vale, listo Vamos chicos, todos con ella para adentro A la habitación Esa no sobrevive No te han pasado Y si, está acabado ya Oh, cinemática buena No se, está acabado ya No se, está acabado ya No se, está acabado ya ¿Por qué estás abandonado ya No se, está acabado ya Sin encaixe Gracias por ver el video. 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 Cuidado. Cuidado. Vale. Que tengo la masa... Que tengo la masa incandescente. Ok. Yes. No. 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 Cuidado vienen 80 millones Tienen perros Tienen de todo Me dio perros como en el carro, tío, tío, tío Qué asquito Te has venido arriba Se guarda la cabeza Que toca pelotera Te has venido No, a mí no me mata Es que tengo mucha defensa No me mata, pero me da el coraje que me coja Es que te apetecía tener Un espíritu bruto A mí es que me gusta más De salir corriendo Ya que soy más de huir Yo soy más de hacer... Que me pegue a poca... Qué bonito Ups Está duro, ¿eh? Bien, oiga... Si, la cicatriz No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no supongo que será por ahí con este mismo sitio su dama ahí al fondo está por arriba cosa calentita a ver si está calentito aquí hay uno para invocar el toro con lo que tengo tendremos suficiente lo tocamos para recargar y gastar nivel por cinamog yo me riento fatal no sé dónde está el rey el harta una pared hostia y le hemos cogido la fuente tampoco no hemos bañado y eso era abajo o sea por ahí el kodama también está por aquí efectivamente gracias y un mechón faltan kodama mechón a ver esperate que este equipo me lo puedo poner este equipo me lo puedo poner esto ya no lo quiero ¿dónde estás? my friends va este veo este veo pero no me ubico ahora ahora nos miramos un segundo que me subo voy a mirar a ver si tengo alguna a lo mejor creo que no 615 mira bueno es que todo este equipo es pesado 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 vale a ver ok estoy para el jutsu no igual sí porque creo que podríamos tener una madre mechón 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 ¿Vale? Hemos dicho 615.000, 615.000, vale voy a ver que me subo, porque por aquí había que me podía subir, es que todo esto pesa un cojón y medio hermano, es que todo pesa, pero pesa una barbaridad. Esto pesa demasiado. Voy a subir mínimamente una constitución. Pues listo. Entonces el Kodama que está por aquí atrás no sabe, ¿no? Detrás de una pared del que tengamos más cerca, ¿no? Del boss, ¿no? Que con este o algo, ¿no? Aunque si ponía por ahí, me están manejando un poco del punto. Pero bueno, este mismo, siquiera es la serpiente. Claro. Vamos por la serpiente mínimamente que tenemos aquí. Si te da. Te pongo... Ya, bueno, la desbarra de compartir, pero no la podemos suicidar, ¿no? No hay fuego ni nada de eso. Fuego no hay. No. Estoy dando a quedar sin saber pronto y ya. No hay mal. Ah, ahí me caigo. Joder, que flipas ya soy. ¿Por dónde? A ver, pero Cada vez que estoy mirando Y hacia allí no puedo ir Nada más que por No puedo ir Para esa zona no puedo ir Vale, subo ¿Qué retraso, tío? No lo he visto ¿Serpiente misma o qué? ¿Qué tirale? Que sea lo que yo quiera Vale, a ver, la serpiente de los cojones Esa es la mano, lo que... Vale 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 No se me da la puta Buena, buenisimo, me has cortado el muro Me da la presa No me deja Me deja, no me deja hacer la presa No me deja hacer la presa Me da la 70 que yo A ver Me da la 70 que yo Vale, voy a esperar que se me acabe el veneno Llamo a otro siquiera Y miramos la parte esta de arriba De Wii Habrá que hacerlo Aunque ya sabemos que en caso de tal La serpiente conduce hacia arriba Y que en el otro no haría falta tocarlo realmente Tuviste ¿Tienes suficiente? ¿Vas a tocar? ¿Tienes suficiente? ¿O vas a A reportar? ¿Qué pierdo te hace más bastante en el sitio? Bazar Comprar Hombre, llevar espíritus afines y todo eso Mira Te pongo la de esta Y tiraré Son dos, eh No 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 Tengo que poner otra, ¿no? Que se han separado en un problema. Estoy con energía justa para arriba. Tengo que poner otra, ¿no? 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 Estos son más sencillos, la verdad. Tengo que poner otra, ¿no? 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 No, ¿dónde estaba? No lo veo. No lo veo, ¿cómo se llamaba? Ah, vale. Supercompensado. Tengo que poner otra, ¿no? Tengo que poner otra, ¿no? Tengo que poner otra, Tengo que poner otra... Tengo que poner otra, ¿no? ¿No temes por tu trofeo? Bueno, pues sí Bueno, yo pensaba que había enemigos Por eso no me empezó a la defensa No había nada Pero sigue faltando Sigue faltando el Kodama De lo todo Míralo ¿Era el mismo que había antes? Pues sí, ¿no? Claro Vale, bueno, entonces Aparte estaríamos menos bien Tocamos el estar para el jabalí, ¿no? Ah, no, está la pava Cuando Tierra de la rueda La jodida de cachar Los dos mechones también entonces Súperamente zondados Falta un reino de oscuridad Espérate, espérate Porque Ya Sí, yo También quiero ir lo más rápido posible No te creas que No te lo más interés Que es Comune Voy a mirarlo rápidamente Que toda defensa Poca es Vale Estoy recargado, ¿no? Vale, tú que has tirado ya para arriba Voy, voy ¿Has invocado a alguien? Tendrá a verlo ¿Quién podríamos invocar? Primero que vea uno que invoque ¿Qué poquita estúmai aquí, tío? ¿Qué poquita estúmai, tío? No se me ha perdido Queda alguna, tú Esta Esta misma No No es acto Si no lo queremos para otra cosa Si hace algo, pues uno Si no, pues nada Si aporta algo, bien Y si no, pues también A ver ¿Cómo que haga? Puedo Gracias por ver el video. Bueno, primero yo que sé, igual no nos la esperábamos, no entrábamos con la preparado, fue un poco... Fue un poco todo eso petón, ¿no? También le debo decir al honor de la verdad que le he tirado 80.000 millones de cañonazos. Se le habré tirado las 6 o 7 balas de cañonazos como se le ha tirado entero. Sí, eso se conecta con lo de abajo. ¿Cómo lo ves? Vale. 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 y... acabar más, no, así que antes era lo único que pasa yes, queda como mínimo uno levanto a este mismo que... está bien, pero en caso de que se muera pues como hay otra, no iba a levantar nada si hubiera habido una única tumba lo hubiera resimado para el jefe pero... como viado joder, con caerme, tío ¿tú también vienes? está el atajo, ¿no? pero no... está el atajo, o sea, ¿no está arriba? queda algo por mirar ¿quieres que me abres mi datos de investigación mientras tú... vas mirando por ahí? si encuentra enemigo me avisa y viene a por mí vale voy a mirar a ver si encontramos una idea a ver a ver no... 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 vale vale, nos va a faltar uno que está en un tejado ¿no? ah no, el del tejado lo hemos cogido y ese fue nuestro primer Skodama, ¿no? o sea, que tenemos que ir al principio al principio del nivel ¿dónde está Hoplux? que está al inicio del nivel el que falta y... ¿me puedes teleportar con algún... altar? y ¿por qué te estás muriendo? ya ya a ver... a ver... a ver... hostia que viene... amigos todavía a ver... ¿cómo has llegado hasta ahí arriba, tío? vale he estado ahí abajo porque estoy subiendo las escaleras, ¿no? ¿no? El que falta creo que está en uno exterior o en uno de los exteriores o en uno de los Lo que pasa es que me lo miro, me lo remiro mejor, pero tiene que estar a iniciar la misión porque era empezando. Se ha cogido que se le ha echado la presa. Voy a probar con la virajista. 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 Que me animitáis. Que luna es esa. Dice que me animitáis. Ok. No, aquí también está. No creo, no. Pero esto conecta con el donde estaba el enemigo antes. Es que yo he visto algo como palos verdes. Creo que no lo he mirado bien, pero esto ahora inicia el nivel. Así que ahora lo remiro mejor. Desde aquí no se ve ningún punto verde. ¿Ahí es? ¿Es algún enemigo ahí? Aquí, eh. No. Eh... puede ser. Sí, me pasa aquí, porque has visto que te he dicho los palos verdes, los moos que están aquí. Hemos pasado, de la zona de inicio hemos pasado en plena venta. ¿Matar a un enemigo o no hace falta? Acuño, si está éste aquí delante. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el hilo! ¡Jo, la verdad! ¡¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ok. Vale. Creo que ya estaría todo. Vámonos. Quisiera tocar una alta. Es lo malo que es. Nos va a acompañar esto que está en la mierda. A ver si se lo puede cargar ese. A ver si se lo puede cargar ese. Pero no lo creo. Se lo voy a cargar. A ver. A ver mapas. Largo, 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 largo. No eh. Pero si que. Si queda por culo. Vale. Tengo para subir mi nivel. Tal. Pero antes me voy a mirar. Rapidísimamente. Si tengo algo mejor. Para equiparme. Puto peso. A ver. Esto pesa demasiado. Esto no lo voy a poner. Esto pesa demasiado. Vale. Ahora. Que me sube bien. Esto me da 20. Voy a subir la constitución. 20. Me voy a comprar. Para. Todo lo que tenga. Darko Dama. Y creo que. Ah. Vale. Tengo que hacer una. Tengo que comprarles una mierda de estas. No. Para que me recargue. Si. Yo casi también. Da un plis. Que miro. No. No. A ver. Dónde estás. ¿Dónde está la escalera? Ah. Vale. A mi otro lado. y. Estás. Eh. más arriba. Y. Eh. A ver, es que se acerque para acá también el otro A ver si puedo recibir Y por lo menos aguanta un poquillo más Cuando quiera Es lo que Dios quiera también Que no sabemos lo que nos espera el otro Si fuera un humano Nos lo hacemos relativamente bien Pero puede que sea el otro Una casa entera Una casa entera Buah ¿Te gusta jugar a la altura? Ahora es que primero aprendáis como baja Vale, le tiran rayos Que eso es mejor bloquear, ¿no? Es mejor esquivar Igual que eso Cuidado que te viene otro Es que si no tienes espada a distancia ¿Cómo lo matas? Con el cañón Ahora Vale, pero La barra de la vida del bicho Esto sigue Aú 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 Otro joven Valeado por ese Está muerto ¿Cuánto hay que tirar? Esto no avanza Pero Si esto tiene varias rondas Muy mal Dale una presa a eso Bueno, no hay presa Vale Vale Es que poco dura, ¿no? Bueno, es que tampoco ha durado mucho Y Ha sido súper rapidito No quiero saber por dónde vienen los rayos Qué mojoso No quiero ver ¿Qué pasa? A la pequeña. Vale. Me rompe. Con mala majadad. Con mala suerte. Bueno. Pensa que caía ya. No moriré todavía. Bueno. Otra vez. Bueno, bueno, ya va a morir. Qué buena, ¿no? Me subo la magia, ¿no? A presa, buena. Sí, la magia le ha quitado un montonazo. Parecía más de lo que era, al final. No. 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 Vale. Vamos a tocar el chihiro, pero no toco el chihiro. Y me mató. En principio bastante mal. Solo se fue remontando solita. Ya ves, el alma de la dama. Tentáculos por todos lados. Sí, es duro. Sí. Sí. No veo nada, ¿no? Parece que lo de la batalla de los planes ha terminado, ¿no? Porque me sale... Pues sí, yo también corto y luego miraré. Cosita. Sí.